En el Festival Afrofuturismo, el 3 y 4 de noviembre, la Sala Teatro Colón abre sus puertas a Congo Jazz Band, que a través del teatro musical presentará un espectáculo único que retrata la explotación colonial del Congo. Es un fragmento de memoria, necesario e imprescindible para no repetir los errores del pasado, para construir otro futuro más humano y más sensible. Para más información, ingresa a www.eneldelia.gov.co Consigue las entradas en tu boleta.